Una página en blanco, para algunos, es una pesadilla. Nuestra historia esta noche habla de un escritor atrapado en una terrible pesadilla. Desesperado y buscando inspiración, se encuentra refugiado en una casona aislada justo en el centro de la dimensión desconocida. ¿Cómo va el trabajo? Lento. ¿Y qué pasa? Pobrecito. Te estoy distrayendo. ¿Te ves cansado, Andre? Así pareces más sexy. No, 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 no. No, 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 no. Finde un dulce sueño. No. ¡No! ¡Sondra! En carne y hueso ¿No es un sueño? Acierta, Sandro Esto no es un sueño No lo es más Está usted viajando a otra dimensión Una dimensión no solo de visión y de sonido Sino de la mente Un viaje hacia un lugar increíble Cuyos límites son solo aquellos de la imaginación Está usted entrando a una dimensión desconocida Amante soñador No quiero perderte ¿Todavía estoy aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿Sondra? ¿Estás ahí? No pude estar tan ebrio No Bobo lunático Es hora de ponerte embotadamente a trabajar La ciudad que no duerme Cosas del pasado Ay, ya lo echaste a perder Te preparaba una sorpresa Te hice huevos revueltos Tocino no muy crujiente Y jugo de naranja fresco Me encantas, cambias almuerzo por lunch ¿Cómo es que te conozco? ¿No lo recuerdas? Nos conocimos anoche En un sueño Es cierto Es cierto Y ahora estás frente a mí Y yo charlando contigo Debo estar volviéndome loco Ambos sabemos lo que has perdido Tu confianza ¿Quién te lo dijo? Claro, fui yo Siempre estoy hablando solo Podemos recuperarla juntos Por eso estoy aquí No Por esto estás aquí ¿Por qué te resistes? ¿Estás solo? ¿Deprimido? ¿Necesitas inspiración? Lo que necesito es terapia Estoy loco ¡Loco! Mira esto Son unos rudos bosquejos Debía convertirlo en novela hace una semana Tengo 102 páginas esperando a ser llenadas ¿Y qué te detiene? No demasiado El deseo de que unos gnomos vengan a terminarla No necesitas gnomos, Andrew Esto es increíble Ni Alan Moore podría superarlo No me parece excelente Lo entiendo El éxito puede intimidarnos Sobre todo cuando pasa por la noche No todos los días una novela gráfica llega a la lista de los más vendidos No me gusta ese tema Es natural que te sientas presionado por probar que no eres autor de un solo éxito ¿Un éxito? No Oye Tal vez no soy tan malo Si tuve imaginación como para concurrarte Sé Cuando esté terminada La ciudad que no duerme dos impresionaría el mundo Es justo lo que quería escuchar Dios ¿Qué sucede? ¿Quién es? Oye, genio Es Leif, mi agente Vine a ver mi trabajo Y no tengo nada que enseñarle Ay, es que no has contestado mis llamadas Tampoco mis correos Así que vine por una respuesta ¿Cuándo veré esas páginas? No hagas eso Sé que pasas por una crisis Recuerda que ya retrasamos dos veces la fecha He movido montañas por ti Oye, escucha Soy tu amigo Di la cara por ti cuando todos creían que publicar una novela gráfica Era insensato Yo presioné Yo... Vete al diablo Súbete ¿Crees que Stan Lee se ha escondido de su agente? ¡Leif! ¡Espera! ¡Leif! ¡Leif! ¡Demonios! ¡Listo! ¿No está mejor? Sí Mucho mejor ¿Sabes qué quiero? Quiero salir contigo Lucirte afuera Ah, ya sé Nadie más puede verte Bueno Creo que puedo lidiar con eso ¿De acuerdo? ¡Ey, ey, ey, ey! No vas a ningún lado, ¿sí? Mientras más pronto termines con esas páginas Más pronto me verás De acuerdo Tal vez no sea real Pero es solo mía ¡Más pronto! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Sondra? No pudo haberse herido. No ahora. Ahora que estoy escribiendo. No puede verla. ¿Estoy alucinando o acabo de verte en la entrada? ¿Cuál es el problema? Estabas ocupado, salí a caminar. El problema es que no estabas sola. Le coqueteabas al hombre del cable. Ya sabes cómo son. Se aparecen cuando menos los esperas. ¿Quieres explicarme cómo él puede verte? ¿Cómo es posible? ¿Quién sabe? Tal vez también soy la chica de sus sueños. Hablo contigo. Explícame cómo fue eso posible. Si tú ni siquiera existes. Lo que pasa es que sí existes. Sí, para mí. No para un mugroso cargado de herramientas. Sam solo se portó amigable. Sam. Ya hasta sabes su nombre. Fabuloso. Habla de tus conquistas rápidas. No tienes por qué ser sarcástico. Oye, Sondra, es bastante humillante si una mujer real te engaña. Pero si es la mujer de tus sueños, bueno, es que... Estás empezando a aburrirme, Andrew. Discúlpame por no saber llenar tus expectativas. Oye, ¿y esos pantalones? Son cómodos. ¿Por qué? Ayer parecía supermodelo. Hoy te vistes como campesina. No es que me importe, te ves genial, pero... Es bueno que lo pruebes. ¿Vas a algún lado? Saldré. Detesto tener que decirte esto, pero como una chica de fantasía, tienes ciertas limitaciones para salir. Ay, no puede ser. ¡Sondra! ¡Vuelve acá! ¿De dónde sacaste la idea de llevarte mi jeep? No tienes licencia. Ni sabes conducir. ¿Qué haces aquí? Escúchame, nena, no tengo tiempo para seguirte por todos lados, ¿entiendes? Tal vez lo olvidaste, pero tengo mucho trabajo. Créeme, no lo olvidé. Ya, sube al jeep. ¡Oye! Yo te creé para que me ayudaras a terminar el libro, ¿de acuerdo? No para que me impidieras escribirlo. Bebé, por favor. Estábamos muy bien antes de que apareciera ese idiota. No es cierto. El chico del cable. ¿Está aquí? Lo siento, pero esto no funciona. ¿Tienes idea de con quién hablas? Conmigo. Fui yo quien te convirtió en un sueño. Soy quien decide lo que funciona y lo que no. Andrew. Sí. Por el bien de los dos, vete. No hay mucho que elegir ahí. Vino tinto y queso azul nos servirán. Será fabuloso. Esto es una broma, ¿no? Tú aléjate de ella. ¿Me oíste, malnacido? ¿Conduces tú? Claro. Lo siento. Ya entendí. La chica de mis sueños tiene al galán de los suyos. ¿Qué haces en mi mesa de trabajo? ¿Qué crees que esté haciendo? No es un mal dibujo para alguien que empezó tan bien como un dibujo. Pero repito. Linda. Hacer mi trabajo no está entre tus obligaciones. Sondra, debemos establecer algunas reglas. Así que... Bueno. Primera, solo hay un lugar para un artista en esta casa y me corresponde. Segundo, no más excursiones diurnas, ¿de acuerdo? Tu trabajo es estar aquí, en mi casa, y hacerme sentir mimado y relajado todo el tiempo. Y tercera, y esta es en realidad la clave de todo. No vas a flirtear con otros hombres. ¿De acuerdo? Porque sería un imbécil si te compartiera con otro. ¿Está claro? ¿No te has dado cuenta de lo que sucedió, sí? Oye, ¿dónde están las toallas? Colgadas donde siempre, cerca del baño. Bien, ya está. Me rindo. Tan fácil como fue para mí darte vida en un dibujo, ahora tendré que borrarte. ¿Borrarme? Sí. ¿Qué es esto? No lo entiendes. Yo soy real. Sam es real. Tú no. Tú no me creaste. Yo te creé a ti. Yo soy la novelista gráfica. La ciudad que no duerme por Sondraló, Max. Yo soy quien sufre por no poder escribir. La que creó un amante soñador para ayudarme a superarlo. Quizá te hice tan real que hasta te convencí. Pero aquí ya no hay lugar para ti. No, 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 claro que sí, esta es mi casa. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué haces? Oye, no, no, ya, basta, basta. Basta, por favor. ¿Por qué haces esto? Es hora de volver al mundo real. ¿De qué estás hablando, Sondra? Por favor, nos necesitamos. Sondra. Dan, oye. Me necesitas. Yo puedo apoyarte. Ya no más. ¿Es realmente necesario? Yo... te amo. ¡Ey! ¿Estás bien? Nunca me sentí mejor. ¿Vienes a la cama? En un momento. Solo terminaré algo. De acuerdo. Para algunos, una página en blanco puede causar pavor. Pero no a Sondra Lomax, que va directo a otro bestseller. Su pesadilla ya está en el pasado. Gracias a su propia decisión y a una goma resistente, utensilios de transición en la dimensión desconocida. Muchas gracias. Gracias por ver el video.